En las normas de comportamiento, las reglas generales y de educación en el tránsito dispuestas en la Ley 769 del 2022, artículo 55 se manifiesta que toda persona que tome parte del tránsito como conductor, pasajero o peatón debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a los demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que sean aplicables. Esto se refiere, por ejemplo, a la prelación de los vehículos de emergencia. El año pasado, trágicamente, el cuerpo de bomberos se vio involucrado en varios incidentes de tránsito y de manera prejuiciosa o a priori se emiten conceptos o se emiten criterios sin tener claridad o ignorando lo que la norma establece. A partir de allí, quiero primero enfocarme en lo planteado en el artículo segundo de la ley mencionada, la cual o este artículo contiene como tal definiciones acerca de intervinientes o actores viales, tipos de vehículos y demás definiciones. Allí aparece la definición de vehículo de emergencia y lo que expresa es que este vehículo tiene que estar debidamente identificado e iluminado y que se encuentra autorizado para transitar a mayores velocidades de las que están reglamentadas o establecidas. Siempre y cuando se estén utilizando estos elementos luminosos de manera efectiva para poder identificarse o que los demás actores viales puedan tener ese conocimiento de esa transitabilidad por las vías. Todo conductor, como también lo establece el artículo 64, deberá ceder el paso cuando se anuncie por medio de luces, sirenas, campanas o cualquier señal óptica o audible que identifique plenamente la circulación o presencia de un vehículo de emergencia. Así lo determina la anterior norma, pero también el manual de señalización. También debe indicarse que en el mismo artículo se establece que los vehículos de emergencia tienen que cumplir la normatividad de tránsito, pero el problema que nos convoca el día de hoy es la indiferencia, porque si fuese un familiar el que estuviese efectivamente siendo trasladado en uno de estos vehículos de emergencia, siempre voy a procurar que la calle esté libre, que no hayan vehículos que obstaculicen el giro o el ingreso de un vehículo, de estas características a la zona, porque parqueamos obstaculizando el ingreso al hospital, al lado de un hidrante o en zonas donde está prohibido parquear. Nosotros como institución tenemos la obligación misional de acudir con los recursos que se cuenten en su momento para la atención de esa emergencia. La necesidad de desplazarnos en los vehículos de emergencia de la institución que está totalmente identificados con los logos, con los emblemas, con los sistemas de sonido y los sistemas de luces de emergencia para digamos desplazar de una manera segura y rápida para hacer cualquier atención de cualquier emergencia, o sea por tema de incendio, rescate en todas modalidades o el tema de atención prehospitalaria. Las dificultades que hemos tenido es que nos hemos encontrado un respeto por parte de los demás intermediarios viales hacia digamos la misión médica o también hacia la misión digamos de atención de las emergencias de los vehículos, ya que no hay prevalencia, ya que no le dan el paso, muchas veces las vías se encuentran ocupadas por otros vehículos. Por lo anterior siempre será prudente establecer la prioridad, podemos estar ante una situación en la que se está en riesgo la vida de una persona, en todo caso los vehículos de emergencia deberán reducir la velocidad y constatar que han cedido su derecho.